A partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio Alay, el espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. Cinco y dos minutos de la tarde de este martes doce de junio del año dos mil dieciocho. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Observatorio Al Aire. El programa del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, que martes a martes busca educar a la ciudadanía, busca ayudarles a comprender los derechos humanos, informarse acerca de ellos para que los defiendan. Hoy en el Control Máster me acompaña Jesús David Quintero, en la conducción Quien Les Habla, Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303, Observatorio Al Aire, es una producción nacional independiente, asignada con el número veintiséis mil doscientos veintidós, según el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, Minci. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Y a partir de este momento les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba hula ddhh en Instagram y Twitter. Si usted no nos sigue, pulse allí su teléfono celular, búsquenos en Twitter e Instagram, arroba hula ddhh. Igualmente, a través de nuestro Facebook, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, y en el canal de YouTube, Observatorio de Derechos Humanos ULA. También los invitamos a visitar nuestro portal www.uladdhh.org.be. Allí tenemos una sección en la que ustedes, radioescuchas, amigos oyentes, audiencia de Observatorio Al Aire, puede formular su denuncia con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada. La denuncia en cuanto a violación de derechos humanos, denuncia que también estamos registrando en torno a las fallas de los servicios públicos, denuncias de agresiones, de intimidación, hostigamiento, todo ese tipo de denuncias donde sean vulnerados sus derechos humanos son registradas a través de este portal. Se reserva la identidad y el observatorio dispone de un equipo jurídico que permite ayudarlo a usted. Por eso nosotros, en nuestro programa, es esa intención de que ustedes conozcan estos derechos y si consideran en alguno de los casos que nos escuchan que están siendo vulnerados, se pueden poner en contacto con nosotros a través de el portal www.uladdhh.org.be. Si quieres interactuar con nosotros en vivo, hoy puedes llamarnos al 240-3003 y 240-3004, los números telefónicos de ULA-FM 107.7. Hoy abordaremos el tema de las fallas en el suministro de servicios públicos, los cuales estas fallas han generado diversas protestas y hablaremos de diferentes informes que han realizado ONG que abordan este tema. Hoy en estudio me acompañan Olaya Peña, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos. Buenas tardes, Olaya. Bienvenida. Buenas tardes, Nora. Asimismo, me acompaña Nelson Rivas, también integrante del equipo del Observatorio de Derechos Humanos y nuestro invitado de la tarde de hoy es Rigoberto Lobo, director general de Promedeon, que es la promoción de defensa, promoción y defensa de derechos humanos, Promedeon. En breves minutos, después de nuestro editorial, estaremos conversando con Rigoberto Lobo acerca del más reciente informe también que han presentado en torno a las protestas que se han generado en Mérida por la falla de los servicios públicos. Por cierto que hoy, dos cortes de luz en algunos sectores, en la emisora estuvimos sin luz, el domingo sin luz desde horas de la madrugada, tres o cuatro cortes se registraron durante el domingo en diferentes sectores de Mérida. Bueno, sobre todos estos asuntos vamos a hablar en breves minutos. Y cuando ya son las cinco y seis minutos de la tarde, sin más preámbulos, vamos a escuchar el editorial de esta semana. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. Sin servicios no hay derechos humanos. Durante los primeros cinco meses del año 2018, son más de 100 las protestas que se registran en el Estado Mérida, producto del descontento de los ciudadanos ante la pésima calidad de los servicios públicos que desmejora considerablemente la calidad de vida de los merideños. Es el Estado Mérida uno de los más afectados por cortes de energía eléctrica, falta de gas doméstico, fallas en el suministro de agua potable y acumulación de basura que puede desatar una epidemia sanitaria. Las protestas que se han dado de manera espontánea por los ciudadanos muestran el cansancio y el hastío a una calidad de vida disminuida a los que otros factores como la falta de transporte público, la inseguridad, la escasez de alimentos también afecta. Es en la manifestación pública la manera en que los ciudadanos le dicen al Estado que están cansados de no poder llevar una vida normal y someterse a situaciones extremas de verse impedidos de preparar alimentos, pasar días en colas para obtener un cilindro de gas doméstico, siendo improductivos porque los cortes de luz no les permiten trabajar en condiciones adecuadas, entre otras situaciones. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, vemos en estas penurias que pasa la población merideña una violación abierta a los derechos humanos y a la propia Constitución Nacional en su artículo 117, el cual señala que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación a estos derechos. Conocido que las fallas en el suministro de servicios públicos impide el cabal disfrute de los derechos humanos, como el acceso a la información, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda e inclusive a la vida. En síntesis, el derecho a una vida digna como corresponde a cada ser humano. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, recomendamos al Estado no obstaculizar el acceso a los bienes y servicios y tomar las medidas necesarias para que la población pueda acceder a los mismos, como es su derecho constitucional, el cual dicho sea, de paso, no acata al gobierno. Exigimos al Estado cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos y por ende recomendamos hacer el mantenimiento y las necesarias inversiones en toda la infraestructura, comprometida con los servicios públicos, pues es conocido por todos que la falta de inversión, vista como ineficiencia y negligencia del gobierno, es la principal causa de las fallas. Para garantizar los derechos de los merideños y los venezolanos, es imperante que el Estado cumpla con su obligación de responder por el disfrute de los derechos de alimentación, salud, educación, acceso a la información y demás derechos que se ven afectados por las fallas de los servicios públicos. Por ello, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, exhortamos al Estado a resolver en lo inmediato esta grave situación económica y social y que permita urgentemente la apertura de un canal humanitario, tal como lo contempla el Derecho Internacional de Asistencia Humanitaria, mediante el cual la población puede ser asistida por los países, instituciones y otras organizaciones sobre derechos humanos que han ofrecido su ayuda. Quédense con nosotros, luego de esta pausa musical, volvemos con más de Observatorio al Aire por ULA FM 107.7. ¡Gracias! 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 minutos de la tarde amigos de hoy martes doce de junio del año dos mil dieciocho estamos en observatorio al aire a través de ULA FM ciento siete punto siete queremos decirles además que nos retransmite los días miércoles de cinco a seis de la tarde en el mismo horario que estamos haciendo nuestro programa en vivo ULA FM Trujillo noventa y siete punto nueve asimismo nos retransmite humano derecho a través de su portal triple doble humano derecho punto con los días lunes de diez a once de la mañana de ocho a nueve de la noche y los días domingos de doce a una de la tarde así que si usted hoy por casualidad no escuchó por completo el programa puede sintonizar triple doble humano derecho punto con los días lunes de diez a once de la mañana de ocho a nueve de la noche y los días domingos de doce a una de la tarde así igualmente a toda la audiencia de Trujillo a través de ULA FM Trujillo noventa siete punto nueve les recordamos nuestro número telefónico dos cuarenta treinta cero tres y dos cuarenta treinta cero cuatro nuestras redes sociales a través de ellas puede ver en tiempo real este programa lo que estamos conversando en este programa que minutos ya estaremos con el entrevistado de la tarde de hoy arroba ULA DDHH en Twitter e Instagram cinco y dieciséis minutos de la tarde Jesús que viene ahora conversaciones desde el observatorio la entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos así es es momento ya de conversar con nuestro invitado de la tarde de hoy Rigoberto Lobo director general de la ONG promoción educación y defensa de derechos humanos promedeo muy buenas tardes Rigoberto bienvenido observatorio al aire buenas tardes Nora buenas tardes María buenas tardes Jesús y a todos los que nos escuchan gracias por acompañarnos la tarde de hoy a propósito de que nuevamente estamos viendo en el caso de Mérida desde la semana pasada fallas en el servicio eléctrico recientemente ustedes sacaron un nuevo informe promedeo un saco un nuevo informe donde registraron protestas de ciudadanos merideños por las fallas en el servicio público háblanos de el monitoreo de ese informe que ha salido y a dónde ha sido llevado o a dónde a qué instancia se lleva este informe para dar a conocer la situación en la precaria situación en la que viven los merideños en cuanto a servicios públicos si hemos estado publicando es un boletín gráfico que sale mensual febrero y marzo salió bimensual pero la intención es que salga periódicamente mensual es un boletín gráfico específicamente sobre el tema de protestas no en el en el estado mérida a finales bueno los primer la primera semana del próximo mes ya sale un boletín que sería semestral que ya si es un poquito más 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 completo más completo exacto si este es un boletín gráfico donde destacamos el número en general de protestas sucedidas en el mes a lo largo del estado mérida y hacemos énfasis en en ciertos temas que quizás a veces no es la mayor cantidad de protestas pero son temas que que preocupan de manera contundente la la ciudadanía no y y por supuesto desde desde que comenzó este año la mayoría de las protestas que han sucedido han sido por por la la eficiencia en los en los servicios básicos no han sucedido 138 protestas en en de de diferente por diferentes temas pero la mayoría por por servicios básicos no y cuál es el servicio que mayor que mayor demanda tiene o sea por el cual mayor protesta la gente electricidad y gas están relativamente a la par no lo que sucede es que los primeros meses del año la 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 mayor cantidad de protestas eran por electricidad y luego se convirtieron en la en la mayor cantidad de protestas las que se referían a a gas doméstico entonces están las dos a la par no como tú bien lo decías estamos pasando otra vez por una grave situación en en el servicio eléctrico en mérida que no es que 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 se había mejorado sino que bueno podría ser lo que mencionan algunos especialistas como un pastoreo de del servicio eléctrico no a veces está menos peor Zulia y a veces está menos peor Mérida o Táchira porque ninguna llega a estar mejor no entonces pues si hay especialistas que que mencionaron en las últimas semanas que la cosa se iba a complicar para los estados andinos y efectivamente así está sucediendo la única diferencia es que bueno ahora no se guarda las posturas sino simplemente no se dice nada no ya yo creo que ya el tema de la iguana ya el tema de las excusas de animales que condiciones climatológicas y esas cosas los nombres bonitos así como plan como es que se crono es plan de administración de carga plan de administración de carga que son racionamiento en pocas palabras ahora están sucediendo el domingo se reportaban varias comunidades tú lo pudiste ver en un grupo en el que estamos donde el promedio era tres horas por por comunidad pero incluso algunas en la que yo vivo pues fue dos veces tres horas no lo que son seis horas seis horas en el mes de mayo que fue nuestro último boletín nosotros contabilizamos 32 protestas en el estado mérida de las cuales la mayoría fueron por el derecho a la educación no tanto estudiantes como empleados pero pero bueno seguían por 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 nueve protestas que tenían que ver con con servicios básicos en su mayoría por por la escasez de gas mayo es un mes que también hay que revisar con la lupa que no fue que mejoraron las cosas sino es un mes donde hubo como una caída en el número de protestas pero por supuesto tiene que ver con el evento electoral que sucedió que no quitaron la luz porque había elecciones en dos platos república cosa que la gente le le tiene demasiado temor desde desde la instalación de la asamblea nacional constituyente y cómo se instaló más allá del tema legal sino cómo se instaló a través de la fuerza entonces el mes de mayo con ese tema electoral y el plan república que cada vez son más días pues quizás eso contribuyó a que sucediera menos protestan pero no 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 ha dejado o sea el el clima de descontento de la ciudadanía se viene manifestando aquellos que dicen muchos muy cómodamente desde afuera y hay que hacer la crítica como que los que quedan en Venezuela tienen miedo no tienen ningún miedo la gente sigue protestando de repente las protestas son sectores que no se protestaban antes por cosas que no se protestaban antes y no son visibilizadas por los medios de comunicación y también y hay parte de desprestigio en las redes sociales que no todo el mundo cree en los tuiteros y la información en las redes sociales a veces no se da con precisión que es salir a resolver el día a día entonces los ciudadanos no tienen el tiempo ni la paciencia además no tienen luz no tienen acceso a internet continuamente como para enterarse lo que está sucediendo no podemos especular pero tampoco podemos hacernos los tontos y decir bueno estas cosas son separadas no todo indica que que hay una relación entre lo que sucede del descontento y el cada vez menos acceso que tenemos a a telecomunicaciones conversamos amigos de ula fm 107.7 con rigoberto lobo director general de la ong promede un son las 5 y 23 minutos de la tarde de este martes 12 de junio les recordamos nuestras redes sociales arroba ula dd hh en twitter e instagram rigoberto de acuerdo al informe o lo que ustedes registran en promedeum y más adelante vamos a conversar con olaya también del informe que ha sacado también el observatorio derechos humanos en torno a las fallas estructurales de los servicios públicos prevén ustedes que estas protestas pueden incrementarse porque hemos visto que de parte del estado no hay solución por solventar las crisis eléctrica la crisis de agua vemos que además es producto de una ineficiencia de gestión de poca inversión recientemente hoy parte gran parte de la ciudad de mérida está sin agua porque supuestamente se quemó una una en un embobinado de un motor que fue reparado por una gestión anterior o sea lo que demuestra que si habláramos con la gestión de aguas de mérida anterior dijera que esas bombas tenían 30 o 40 años sin mantenimiento en fin estamos viendo que el producto de la deficiencia de los servicios públicos no es que que es que no es por un rato pareciera que de verdad es estructural y viene desde desde que años de desinversión en esta en estos sectores viendo que eso puede agudizarse y que como bien lo has dicho que en mayo quizás las cosas estuvieron más calmadas el plan república el temor de la gente por el plan república en la calle elecciones al gobierno le convenía decir que todo está perfecto y que todo fluye junio julio agosto se proyectan pudieran reproducirse duplicarse triplicarse estas protestas o también nos puede pasar que junio comienza mañana pasado mañana el mundial de rusia 2018 después vienen las vacaciones escolares no sé si cada boletín que hemos publicado hemos mencionado con toda responsabilidad que las posibilidades de que se incrementen las protestas en el mes siguiente son muchas ya explicamos por qué mayo pudo dar una caída en la curva pero si este el problema en venezuela del daño estructural que tú mencionas es que más allá del de infraestructura que ya es gravísimo está el daño estructural dentro del aparato del estado como tal no entonces la desinversión la crisis en la que puede estar también el gobierno por todo el mal gasto de dinero que pueda haber no hay capacidad de dar respuesta a muchas cosas porque los ministerios de alguna manera están están desarticulados no hay muchas situaciones muy graves como por ejemplo la de salud donde no hay quien dé respuesta porque no existe el funcionario en el cargo que sí existe que tiene una oficina pero el que se fue no entre no entrega el que recibe no asume entonces hay hay un hay un una una separación en toda la estructura del estado en todos sus espacios que que no le permite además de dar una respuesta oportuna y bueno si le sumas todos esos factores de daño de infraestructura pues es gravísimo entonces no vemos que haya una solución en el tema de servicios básicos inmediata no vemos y hablándolo claro ni de un lado ni del otro más allá de buscar culpables que que se busque una una solución a los problemas no y siempre o casualmente que no es casual el culpable termina siendo el ciudadano por todas las carencias los ciudadanos utilizamos mucho internet y consumimos mucha electricidad los ciudadanos tiramos la basura de la calle los ciudadanos no ahorramos agua un montón de cosas que que no tienen sentido porque si bien tiene que haber una cultura que sea de ecologismo y lo que sea no tiene nada que ver a lo que estamos viviendo el crecimiento poblacional con estas deficiencias no porque también adjudican que es que ahora hay muchos más habitantes en Venezuela y en cuanto a la desinversión de de que tenga que ver con con específicamente el tema de agua de hace 30 a 40 años pues es algo absurdo porque la empresa que existió que administraba el agua en la zona andes que se llama hidro andes llegó a ser una de las empresas en venezuela que ganó ganó premio por ser autos se autofinanciaba o sea generaba sus recursos autogestionaba exacto entonces si hubo inversión de hecho mediados de los 90 y casi y si mediados de los 90 los medieños pudimos ver cómo empezamos a gozar de un mejor servicio a pesar de que nuestra geografía es compleja pero empezamos a a gozar de un mejor servicio también empezamos a gozar de un mejor servicio de electricidad eso hay que decirlo no estamos defendiendo a nadie si no estamos diciendo una realidad pero el declive que ha habido en los últimos dos años diez años ha sido terrible y por supuesto bueno estamos viendo son de inversión que tiene que ver con menos años con con 15 años o quizás más porque quien asumió hace 20 años o 18 años o 15 años no hizo ningún tipo de inversión y estamos viendo las consecuencias pero si efectivamente la primera pregunta que hacía nosotros consideramos que las protestas se van a seguir incrementando porque no hay respuestas no hay manera de responder y y el estado no está buscando ni siquiera tratar de 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 conseguirlo una solución a muchos problemas sino más bien está buscando cómo darle la vuelta a esos problemas y que se mantengan ahí y los ciudadanos veamos cómo resolver el problema del transporte es gravísimo venimos ahorita de visitar unas comunidades en la vía al páramo y es dramático ver la cantidad de personas mayores de niños de niñas de madres como ve caminando por las calles y bueno levantando su dedo pidiéndole la cola a cualquier camión porque no hay manera de si lo que vemos en la ciudad es horrible bueno lo que se ve en las zonas rurales es espantoso realmente cinco y veintinueve minutos la tarde amigos vamos a hacer una breve pausa musical y al regreso seguimos conversando con ricoberto lobo director general de promedio ya venimos algo está pasando en tu corazón sé que estás planeando volarme la razón yo no me acostumbro aunque es muy usual verte disparando directo a tu rival se supone que yo ya no estoy y no tengo nada nada que ver pero igual ya perdí la fe sé que estás dispuesta que hoy es simular que todo está tranquilo que todo está normal se supone que yo ya no estoy y no tengo nada que ver pero igual ya perdí la fe se supone que yo ya no estoy y no tengo nada que ver pero igual ya perdí la fe se supone que yo ya no estoy y no tengo nada que ver pero igual ya perdí la fe no tengo nada que ver ya perdí la fe se supone que yo ya no estoy y no tengo nada que ver pero igual ya perdí la fe se supone que yo ya no estoy y no tengo nada que ver pero igual ya perdí la fe ya perdí la fe ya perdí la fe 5 y 33 minutos de la tarde amigos seguimos en hula fm 107.7 con observatorio al aire el invitado de la tarde de hoy rigoberto lobo director general de promedeum les recordamos que nuestro espacio es retransmitido los días miércoles de 5 a 6 de la tarde en hula fm trujillo 97.9 asimismo en el portal de humano derecho a través de www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana de 8 a 9 de la noche y los días domingo de 12 a 1 de la tarde rigoberto los informes que ustedes levantan en lo que va de este año estos primeros 5 meses transcurridos han sido llevados a alguna instancia los han dado a conocer para ver si el estado toma acciones en torno a estos informes que se levantan con la veracidad de lo que es la calle de lo que habla la calle no bueno los boletines nosotros tenemos una lista de correspondencia que quien nos ayuda en la parte de prensa se encarga los periodistas pero también tenemos un una lista de correspondencia que es a organismos organizaciones e instituciones a lo que se le envía hay organismos internacionales por supuesto que están ahí que que están muy atentos y siempre nos responden o nos piden aclarar sobre algunos puntos específicos esto de manera como reportes no 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 están siendo presentados como o por lo menos en este momento no están siendo presentados como denuncias sino son notificaciones la figura de notificaciones o de reportes que ellos van llevando un seguimiento de ese tema los informes como el que se publicó el año pasado el anual también se presentó a algunos organismos y organizaciones internacionales y el boletín sucederá lo mismo ya lo que tiene que ver con casos particulares si ya es otra cosa porque eso si va a a diferentes instancias relatorias o grupos había en donde corresponda pero son casos específicos los boletines del informe son de acceso público donde se pueden conseguir en nuestra página www.prolibertades.org.be ahí los pueden descargar en pdf son súper livianos la página está diseñada de manera de que sea de rápido acceso y digamos se omitió la parte estética porque es un experimento ahí para que pueda funcionar con los teléfonos con el android más viejo posible ok y son públicos son de acceso público las denuncias hasta que no avancen pues no pueden ser de acceso público porque eso ya es el organismo a cargo con el estado que que se entienden entre ellos y bueno nosotros seguimos haciendo el monitoreo de que sucede en cuanto a esas denuncias pero todo esto es información de acceso público pues nosotros no llevamos a a instituciones del estado aquí en media no no solemos llevar la información sino bueno ellos saben que la estamos publicando y deberían estar atentos a eso es una forma que también se hace de llevar las denuncias o llevar estos boletines pero no nosotros los hacemos público para las personas ok rigoberto eh que otro tema trabaja promedeum eh eh a que otro foco de derecho humano se afinca bueno nosotros estamos nuestro mandato tiene que ver con libertad de reunión y asociación no y y digamos lo que eso abrace eh nosotros hacemos un trabajo también en cuanto a la libertad de asociación pacífica eh que damos unas asesorías y unos talleres para estimular no que que eso suceda eh las historias de éxito son son pocas pero bueno al final son muchas no porque en venezuela la asociación se ha convertido en una o sea se ha convertido en algo muy difícil porque las personas se van por todo el tema legal por por la cotidianidad que de resolver el día a día eh pero estamos en esa parte tenemos un trabajo también con comunidades que tiene que ver con con llevar ciertas herramientas de de exigibilidad o o de incidencia también y y y una parte parte una rama particular de nosotros que tiene que ver con con activistas y defensores en el área de de protección y herramientas para trabajar en entornos o hacer que los entornos sean un poco más seguros en un contexto tan desfavorable como el que tenemos hoy en día en venezuela ¿Cada cuánto salen los informes de ustedes? me decías eh los boletines salen mensuales mensuales los primeros días de cada mes eh sí ok los primeros días de cada mes dependiendo por lo menos eh primero de de este mes pues que ya como fin de semana no recuerdo entonces salió el martes ok eh no lo sacamos el lunes porque hay unas traicionadas ruedas de prensa entonces bueno no queremos hacer competencia pero eh a finales de este mes sale el boletín eh semestral eh los que salen mensuales son gráficos ese boletín semestral que va a contener ahí tienen varios eh vamos a a ampliar un poco más el tema de la manifestación y también hay otros temas que nosotros hemos estado monitoreando eh que tienen que ver con nuestro mandato ¿no? que tienen que ver con con seguimiento de casos además del año pasado eh hay casos de desapariciones forzadas que todavía pues se mantienen lamentablemente así hay casos de 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 daños de de daños irreversibles a personas eh incluso muerte eh de de las protestas del año pasado entonces hay varios casos que le vamos a hacer seguimiento en en este boletín semestral porque bueno debemos seguir haciendo hincapié en en esa parte eh lamentablemente eh hay temas muy delicados como lo son el derecho a la la vida como tal y y las desapariciones forzadas que 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 bueno que 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 se dificultan eh para las personas eh porque muchísimo temor pero sin embargo hay 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 familias que se mantienen eh en pie de denunciar y de 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 continuar avanzando en ese tema porque porque bien como publicamos con la muerte de Ángelo Quintero que tenía un título dramático pero no conseguimos nada que ponerle que era que las las baladas de 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 que reprimen siguen matando este eh bueno siguen haciendo daños graves ¿no? tenemos un caso del año pasado que 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 el joven se encuentra en un estado delicado de salud después de una cuarta operación y sumenle a todo eso si no conseguimos cosas tan básicas como para la diarrea pues bueno imaginémonos cosas para para ser ya tan complicadas. eh Rigoberto gracias por acompañarnos la tarde de hoy bienvenido siempre a observatorio al aire. Gracias. Cinco y treinta y nueve minutos de la tarde amigos nosotros eh vamos a conversar ahora de seguido porque es el mismo tema con Olaya Peña investigadora del observatorio de derechos humanos y es que este martes el observatorio ha dado a conocer también un informe referido a las fallas estructurales en el suministro de servicios básicos eh situación que viola los derechos humanos y este informe eh tiene presente un reporte de las protestas que además se han producido en la región andina es decir Táchira, Mérida y Trujillo en torno a la falla de los servicios públicos. El informe eh revela que además el estado eh incumple o viola el artículo ciento diecisiete de la constitución nacional el cual señala que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. Todo este artículo totalmente violado por el estado venezolano. Olaya, buenas tardes. Buenas tardes, Nora. No, no, no hay servicios públicos de calidad, no hay libertad de elección porque en el tema del gas doméstico prácticamente que las empresas privadas ante la hegemonía del estado prácticamente pasaron a lo que es PDV gas. Eh, no se pueden garantizar los derechos, no hay normas de control y calidad que lo establece este artículo ciento diecisiete de la constitución. Eh, no hay procedimientos de defensa del público porque además el consumidor o el usuario lo único que le queda es solamente protestar en el caso del gas doméstico mes, mes y medio sin este servicio. Y no hay resarcimiento de los daños ocasionados por estas fallas en los servicios públicos. Coméntanos el monitoreo que se hizo, sobre todo porque este, este informe abarca la región andina. O sea, la situación se presenta en Táchira, Mérida y Trujillo. Quizás con más incidencia en Mérida en algunos servicios, pero con más incidencia en Táchira en otros servicios como el de la energía eléctrica también, ¿no? Sí, es así. El Observatorio de Derechos Humanos de la ULA acaba de presentar su informe sobre las fallas de servicios públicos en la región andina. Registramos ciento ochenta y cinco protestas ciudadanas desde enero a abril de dos mil dieciocho. El sesenta y nueve por ciento de las protestas ha sido por falla de los servicios públicos. El siguiente treinta y un por ciento ha sido por el, los sueldos, protestas de los pensionados, falta al, falta para conseguir alimentos, falla en otros, en otros aspectos. El estado Mérida, entre la región andina, es el que presenta mayor protestas y es el único que presenta protestas por fallas de recolección de basura. Sin embargo, se pronostica que en Trujillo, en el municipio Valera, empiecen estas protestas también, porque ha venido a declive lo que ha sido la recolección de basura y es un estado que se está viendo inundado por esta falla del servicio. Como tú dices, la mayoría, el mayor porcentaje, el setenta y seis por ciento de las protestas en la región andina fueron por fallas en el servicio eléctrico. Eso es algo indiscutible en la región andina, donde estamos padeciendo por los cortes eléctricos. Recientemente es el estado Zulia y tenemos como registro que el mes de marzo fue el mes donde se presentaron más protestas. Por lo que hablaba nuestro invitado Rigoberto, se estima, o podemos decir, que lo que fue abril y mayo, por lo que fue el proceso electoral, proceso de campaña, muchos medios bajaron también la información al lugar, porque nosotros no estamos solos en las capitales de cada estado, tenemos que ir a las regiones. Y pues vino la campaña electoral, vino las elecciones, y pues esto puede ser el indicativo de que las protestas hayan bajado o haya bajado su monitoreo. Nosotros seguimos en pie de lucha, seguimos investigando, seguimos teniendo contactos con cada uno de los ciudadanos. Cualquier protesta para nosotros es importante, porque los derechos de los ciudadanos son nuestro actuar, son nuestro mandato. Ahora, en este informe de fallas estructurales de los servicios públicos que presenta el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, se contabilizan fallecidos en el contexto de fallas de energía eléctrica. ¿Puedes hablarnos de esos casos de personas fallecidas? ¿Y si el observatorio registró o supo si hubo acción del gobierno en torno a esta situación? Los fallecidos que hemos registrado en el informe pertenecen al estado Táchira y al estado Trujillo. Entre ellos, dos casos lamentables, todos son lamentables, pero dos casos que causaron bastante impacto, que fueron de dos neonatos, a los cuales le fallaron el ventilador de sus incubadoras por los bajones de luz. En el hospital de San Cristóbal. De San Cristóbal. Que, por cierto, no funcionaba la planta eléctrica para ese momento, ¿no? No funcionaba la planta eléctrica. Ese es uno de los problemas principales que trae esta falla de servicio, porque la falla se da por completo, por fases, y no protege los lugares que deberían estar completamente libres de estas fallas. También muchas personas que llegaron con problemas cardíacos, con golpes contundentes, de repente en una protesta, y no pudieron ser atendidos porque no tenían las máquinas con la suficiente electricidad para funcionar. Muy lamentable que por fallas de servicio eléctrico, en un país pionero en electricidad, se estén dando estos casos. Y en torno al exhorto que hace el observatorio precisamente al Estado venezolano por la violación de derechos humanos e incluso de tratados internacionales que establecen que se le deben garantizar los servicios públicos o que estos servicios públicos forman parte de un derecho humano, ¿cuál es el exhorto que hace el observatorio a través de este informe de fallas estructurales de los servicios públicos? Se le hace un llamado a lo que es el Gobierno Nacional y todos los organismos que están encargados sobre el manejo de estos servicios que den la información que es, que por favor den las cifras exactas, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, por qué son las fallas. Entonces, todos los venezolanos asumimos que es por no dar el presupuesto necesario o por los robos que han habido en cada una de las instituciones. Queremos saber qué es lo que está pasando, queremos saber por qué está pasando, queremos que el pueblo sepa las causas de lo que está pasando y por qué estamos padeciendo cada una de estas situaciones. Así mismo, también en las recomendaciones que refleja el informe del Observatorio de Derechos Humanos está el exigirle al Estado resolver en lo inmediato la grave situación económica y social, además que permite urgentemente la apertura del canal humanitario, tal cual lo contempla el Derecho Internacional de Asistencia Humanitaria, mediante el cual la población puede ser asistida por los países, instituciones y otras organizaciones no gubernamentales sobre derechos humanos que han ofrecido su ayuda. Ya para culminar, Olaya, llama la atención que entre los estados andinos, solamente en Mérida, se han registrado protestas por basura. Hablas de que comienzan a verse en el Estado Trujillo. Pareciera ser que el próximo servicio público que entra en colapso por diferentes causas va a ser el de la recolección de los desechos sólidos. Sí, es la tendencia que tenemos. Siguen las protestas por fallas de electricidad, siguen creciendo las protestas por lo que es el servicio de gas doméstico y hasta ahora la población está protestando porque se ve inundada en un paisaje de basura. Ya no es solo en el Estado de Mérida, se está viviendo en otros estados. Bien, amigos, 5 y 48 minutos de la tarde. Olaya, vamos también ya para culminar a recordarle a nuestra audiencia las clases que el desarrollo del diplomado, la segunda corte del diplomado de Madiva, que se está realizando todos los viernes. Los esperamos los viernes en el Auditorio B de la Facultad de Fases. Allá estamos dando nuestro diplomado sobre derechos humanos. Están todos invitados. No es necesario que estén inscritos. Si algún tema les interesa en particular, pueden asistir. Las puertas están abiertas y nosotros estamos para dar la información necesaria. Esta es la segunda corte del diplomado Madiva en materia de derechos humanos que realiza el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. En esta oportunidad, en el núcleo Liria, además con temas importantes de tratados internacionales, los estatutos de Roma, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad académica. También el viernes pasado estuvo la exposición del Movimiento Somos con Jau Ramírez. Diferentes tópicos en torno a los derechos humanos en ocho sesiones que será este diplomado. Comenzó el pasado primero de junio. Más de 150 personas participando en esta segunda corte. Para el observatorio es un placer ver la concurrencia de no solamente activistas de derechos humanos, profesores, juristas, abogados. Hay de todas las profesiones, politólogos, economistas, arquitectos que se están formando en materia de derechos humanos en esta corte. Jesús, ha llegado el momento. Cinco y cincuenta minutos de la tarde. Ya hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy de observatorio al aire en el que hemos abordado el tema de las fallas en los servicios públicos. Quizás nos harían falta unas dos o tres horas más para exponer la innumerable cantidad de casos que registran las ONG. En este caso, Promedeum, que también está llevando un registro de las protestas que se realizan por la falla de los servicios públicos y el Observatorio de Derechos Humanos. Les recordamos, amigos, nuestro espacio es en vivo, pero lo retransmite los días miércoles, ULA, Trujillo 97.9 FM en el horario de cinco a seis de la tarde. A los amigos de Trujillo los invito a consultar nuestro portal web www.uladdh.org.be y allí en el informe de fallas estructurales de servicios públicos podrán ver y detallar lo que ha registrado al Observatorio de Derechos Humanos de la ULA en el Estado Trujillo en torno a estas protestas. Nosotros también les recordamos que los días domingo, lunes, de 10 a 11 de la mañana y de 8 a 9 de la noche a través de www.humanoderecho.com nos pueden escuchar y los días domingo de 12 a 1 de la tarde. Hemos llegado al final del programa, 5 y 52 minutos de la tarde. Me acompañó en el control máster Jesús David Quintero, quien les habló hasta esta hora Nora Sánchez, Colegio Nacional de Periodistas 9303. La invitación es para el próximo martes a que sintonice nuevamente ULA 107.7 FM. Nos encontremos en una emisión más de Observatorio al Aire. Aprendamos de derechos humanos, aprendamos a defenderlos, a valorarlos y a exigírselos al Estado venezolano. Llegamos al final. Todos estuvimos bajo la dirección de Nelson Espinosa. 5 y 52 minutos. Tengan todos feliz tarde. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.